Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En la visita de hoy vamos a ver un fantástico piso por Lavapiés, barrio de embajadores. Por lo tanto, si estáis interesados, ¡vamos a ello! El inmueble se encuentra dentro del barrio de embajadores en Lavapiés, distrito centro. Se ubica entre la calle de Atocha y la calle de Toledo. También tendrá cerca el Museo Nacional Reina Sofía y la plaza de Lavapiés. Las paradas de metro más cercanas son las de Lavapiés, línea 3, Anton Martín, línea 1 y Tirso de Molina, línea 1. Podremos encontrar varias paradas de autobús en los alrededores. Muy bien, pues ya nos encontramos en el interior del portal. Antes de comenzar, recordad que para más información podéis dar clic al link de la descripción. Continuando al fondo, a mi izquierda, podréis encontrar las escaleras que nos llevarán hasta la vivienda. ¿Estáis preparados? Pues vamos a llamar. Genial, pues ya nos encontramos en el interior de la vivienda. Como veis, nada más entrar, nos encontramos con este salón comedor muy amplio en el que entra muchísima luz. Es un piso muy tranquilo en donde apenas entra el ruido cuenta con aire acondicionado. Desde aquí os enseño otra perspectiva. Y a continuación, una más de este gran salón. A mi derecha nos encontramos con la habitación. Una habitación también con vistas al exterior, igual que el salón, con este armario empotrado de dos puertas. Como veis, con estas ventanas de clima libre totalmente grandes que pueden y aportan, de hecho, mucha luminosidad y ventilación a la habitación. ¿Vale? Os enseño otra perspectiva desde aquí. Luego, continuando a mi derecha, nos encontramos lo que sería un baño y cocina. A mi izquierda, el baño. Un baño con bañera. Como veis, cuenta con armarios en el lavamanos. Un baño en perfectísimo estado. Más armarios por aquí. Y aquí, como podéis apreciar, una bañera que cuenta con esta ventana que da vistas a un patio interior en el que, igualmente, entra muchísima luz. ¿Vale? Con muchos armarios para guardar toda clase de homenaje. Con lavadora también. Como podéis ver desde esta otra perspectiva, una gran ventana también de clima libre, plegable, que da listas a un patio interior en el que entra mucha luz, igual que en todo el piso. Nuevamente, pues una cocina con vitrocerámica, extractor, muy amplia y muy luminosa. Muy bien. Esto ha sido todo. Vamos a ver ahora los alrededores. En Lavapiés abunda un comercio minorista que solo podrás encontrar allí. Además, debido a su céntrica ubicación, tendremos muchísimos lugares de interés como terrazas, mercados, parques, museos y diversas zonas turísticas de la ciudad. Lavapiés es un lugar con muchísima diversidad cultural, calles históricas y un ambiente lleno de vida en el que todo lo tendréis a escasos minutos andando. Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta pronto!